¿Qué es el Estadio Nacional? Guillermo Carvajal, los cuales vamos a tener una entrevista exclusiva, muy importante para todo el pueblo de Costa Rica y a nivel internacional, que nos ven muchísimas personas. Don Reiner, qué gusto poder tenerlo hoy por acá, un placer de verdad para mí. Muchas gracias Richard por el espacio, por la oportunidad, al profesor también, muchas gracias. ¿Qué tal, cómo le va? ¿Cómo estás? Qué gusto. Y estoy a la orden, gracias por el espacio en este tan lindo programa. Gracias. Yo lo he seguido y la verdad es que está generando un impacto muy positivo en la sociedad costalicense y estoy aquí a la orden para lo que ustedes crean que les puedo servir. No, no, pues de parte de Reiner el gusto, ¿verdad profesor? Es de nosotros poder estar acá en el despacho del ministro de... ¿Cómo se siente Reiner, dime? Sí, estamos empezando, son los primeros días, hoy estoy cumpliendo ocho días exactamente de que fui juramentado como ministro del deporte y represión de este país y los primeros días, pues como todo, ¿verdad? Empezando a hacer, a conformar un equipo de confianza que esté a la par de uno ahí, ¿verdad? Dándole seguimiento a todos los proyectos país, proyectos deportivos y recreativos y al principio como en todo caso es un poquito enredado pero ya ahí vamos acomodándonos y listos para lo que viene. Claro. Nosotros obviamente traemos objetivos claros de qué es lo que tenemos que hacer para trabajar en favor del deporte y los deportistas costalicenses y es un trabajo que debemos de hacer en equipo. Aquí tenemos que unirnos todos los sectores. Reiner, qué bueno que el ministro de deportes lo acompañe en una larga carrera deportiva, en un deporte muy difícil, ¿verdad? Porque no es un deporte sencillo, el boxeo y el boxeo de alto rendimiento. Pero habla muy bien de tu nombramiento, digamos, de énfasis que quiere darle al gabinete a que sean expertos, digamos, porque no es lo mismo, digamos, ser un administrador deportivo, ¿verdad? Y ser alguien que practicó el deporte, digamos, te va a permitir entender esas dos dimensiones. Además que el mundo del deporte es muy complejo, ¿verdad? Cubre muchas disciplinas, pero ustedes tienen dos disciplinas grandísimas, que es el deporte propiamente, ¿verdad? A nivel profesional y a nivel amateur, pero tienen la parte recreativa. Correcto. ¿Cómo te sentís ahí? ¿Cómo ves estas primeras semanas? Ha sido muy duro, mucho trabajo. Claro, usted lo dice muy bien, vamos a ver. Yo siento que tiene que haber, bueno, una persona que esté en este puesto tiene que tener conocimiento, tiene que tener la sensibilidad de deportista, pero también tiene que haber un balance, ¿verdad? Tiene que también tener conocimientos en gestión deportiva para que el barco vaya bien enrumbado. Y no es solo el deporte, ¿verdad? No es solo el deporte de alto rendimiento, deporte recreativo. También hay temas que son muy importantes en una sociedad como la costalicense, como la recreación, como la actividad física, que al final, si unimos al deporte, la recreación, la actividad física, podemos lograr un mejor país o los objetivos que está persiguiendo este gobierno de la república, que es mejorar la economía, la infraestructura, la seguridad ciudadana. No hay absolutamente nada más en una sociedad que una más que el deporte. Entonces, tenemos que aprovecharnos de todos esos beneficios, de todas esas cosas positivas que tiene el deporte, la actividad física, y, pues, encaminarnos a los objetivos que se ha trazado este gobierno, ¿verdad?, de mejorar este país. Claro. Yo tengo una pregunta, Reiner, y es que, literal, dentro del deporte existen muchas disciplinas, muchos costalicenses, y lo digo porque solamente vemos el apoyo al fútbol, y, en realidad, en Costa Rica tiene montones de disciplinas. Con esto no quiero decir, Reiner, que apoyemos solo al fútbol o apoyemos solo a la natación. Existe tantas disciplinas. Dentro de tu experiencia como deportista, ¿qué expectativas tienes para lo que va a ser este gran ministerio tan bonito, verdad, Reiner? Porque el deporte es muy importante impulsarlo en todas las líneas. Entonces, correcto. Richard, muy buena su pregunta. Vamos a ver. En mi puesto como ministro, tengo que tener muy claro, ¿verdad?, que no, indiferentemente yo tenga inclinación o haya practicado una disciplina deportiva en algún momento determinado de mi vida, no quiere decir, y esto es algo que el pueblo deportivo costalicense debe enterarse, se debe saber de que yo acá vengo en mi posición de ministro a trabajar con todos los sectores deportivos de este país, y, indiferentemente, la disciplina deportiva, yo amo el deporte en general, desde el que juega jacks, hasta el que se sube a un ring a competir, para mí es deporte, el que juega ajedrez, el que hace natación, todos son deportes muy importantes para este ministerio, y le vamos a dar el valor a cada uno de ellos, sin diferencia, aquí no va a haber un ministro que va a tener preferencias, sino que vamos a trabajar de la mano de todas las organizaciones deportivas que así quieran hacerlo, y caminar hacia adelante con un mismo objetivo, con un mismo rumbo, de que el deporte y los deportistas de este país estén mejor. Claro, muy importante, porque, profesor, se vienen los Juegos Nacionales, ¿verdad?, que estas disciplinas son muy ricas, porque hay multicantidad de deportes, y por ahí hemos visto muchas disciplinas, ¿verdad?, ¿qué expectativas hay, Royne, dentro de lo que es los Juegos Nacionales?, que están ya muy pronto, van a ser en París, ¿verdad?, No, los Juegos Deportivos Especiales. Especiales. Sí, los Juegos Deportivos, vamos a ver, están los Juegos Olímpicos, los Juegos Olímpicos van a ser en el año 2024 en París, Francia, pero antes de eso hay un proceso olímpico que empieza por los Juegos Centroamericanos, Centroamericanos y el Caribe, que son dentro de muy poco tiempo, luego vienen los Panamericanos, que son a finales de año, y para el próximo año, para el año 2024, van a realizarse los Juegos Olímpicos en el país de Francia, correcto. Qué bonito, ¿verdad?, van muchas disciplinas. Correcto, ahí se practican en los Juegos Olímpicos 27 disciplinas deportivas distintas, si no me equivoco, si no ha cambiado, ¿verdad?, todos los años hay veces que se compite una o más deportes, se incluyen en este evento, es el evento más importante deportivo a nivel internacional, y es... Siempre se han ganado muchas medallas, ¿verdad?, Costa Rica dentro de las disciplinas nos deja muy en grande, porque traen a medallas de oro. Correcto, Costa Rica ha tenido buenas representaciones en Juegos Deportivos, en los Juegos Olímpicos, Claudia Paul ha sido medallista, tuvimos el caso de Sherman Guti, el para deportista que en los Juegos Olímpicos pasados ganó una medalla de oro también, y otros deportistas que han hecho un buen papel, ¿verdad?, que han estado dentro de los mejores a nivel internacional. Yocasta hace poco también, estuvo... No, Yocasta, Yocasta es deportista ya profesional, ella compite en boxeo profesional, ella fue deportista olímpica, por así decirlo, o amateur, pero ya en este momento está haciendo carrera más que todo profesional, ella es campeona mundial, pero vamos a ver, hay una división entre el boxeo olímpico y el boxeo profesional. Es igual que en tu caso, tú eres amateur. Yo competí en boxeo olímpico, obviamente el proceso, la formación empieza en boxeo amateur, antes se le llamaba amateur, boxeo olímpico, que, bueno, en mi tiempo se peleaba, cuando se estaba en olímpico, pues con una camiseta, y además de eso había protección, un protector, un casco, le llamábamos, o careta, y después el boxeo profesional es aquel cuando ya usted pelea sin camisa, que ahora el boxeo olímpico también lo está practicando, se pelea sin camisa y sin protector de cabeza, y además de eso el boxeo profesional es remunerado. Usted pelea por una bolsa, desde antes de subirse al ring, usted sabe por qué o qué monto específico le van a pagar, por simplemente subirse al ring, indiferentemente pierda o gana, ya usted tiene una bolsa asegurada. Qué bonito toda esa parte que la conoces muy bien, pero yo creo que pensando en el público que nos escucha, a la gente le gustaría mucho saber de tu personalidad, de tu región de proveniencia, los primeros años, porque estás muy joven, somos una persona joven, pero ya has recorrido el mundo, porque hoy día sos el listo, te da un rango importante, y crea expectativas para la sociedad en general. Vamos a ver, profesor Richard, yo, vamos a ver, desde pequeñito era un completo apasionado del deporte, yo, el deporte en el que, desde los cinco o seis años, por el deporte que me incliné, fue el fútbol, yo tenía un tío que era entrenador de fútbol, en el cantón de Pérez León, vamos a ver, yo nací, para volverme un poquito, yo nací en el Carmen de Violet, de Buenos Aires, de Punta Arenas, de ahí soy. Buenos Aires, de Punta Arenas. Sí, correcto, quizá el distrito más lejano de Buenos Aires, pega con la cordillera de Taramanca, ahí está el Parque Internacional de la Amistad, yo nací ahí, crecí. En el sur, ¿verdad? Correcto, en el sur, ahí nací, ahí crecí, mi papá era educador, al ser educador, en aquellos tiempos, pues había años que lo trasladaban, lo trasladaban de lugar a otras, principalmente a Pérez León, para que fuera a laborar allí, y entonces tuve la oportunidad, a los cinco años, cuando estaba en el kinder, de que un tío me tomara en cuenta, en el equipo de fútbol, se llamaban los mosquitos, en el tiempo, los mosquitos de la generaleña, era un equipo que estaba en segunda edición, que es Pérez León, y a mí me apasionaba, el fútbol a mí me apasionaba, era el deporte, el de mis amores en aquel tiempo, nosotros asistidos, bueno, yo en lo personal, yo admiraba mucho a mi tío, lo amaba sobre todas las cosas, y ahí me empecé a involucrar en el deporte, mi tío muere, en el año 1993, si no recuerdo mal, yo era un niño, y yo recuerdo que, son cosas de la vida, que yo todavía eso me marcó, ese día cuando llegó esa persona a avisarnos, llegó a la puerta a la casa, nos avisa de que, de que nuestro tío Chico Mora, había fallecido, para mí fue algo que, bueno, de los momentos más difíciles, que yo he tenido en mi vida, yo recuerdo que yo salí corriendo de allí, me metí debajo de la mata, de una mata de café, porque teníamos café, mi papá tenía un cafetal, y de ahí me puse a llorar, y yo lo que hacía era reclamarle a Dios, en aquel momento, de por qué había pasado eso, yo era apenas un niño, de por qué había pasado eso, y profesor Richard, yo les voy a contar, quizás sea la primera vez que lo cuente, en público, y medio que tiene tanto alcance, yo recuerdo que en ese momento, yo estando tirado bajo la mata, de café, recuerdo que, yo en ese momento, yo lo que hacía era reclamarle a Dios, pero además de eso, yo ahí me prometí, yo dije, Dios algún día en la vida, yo voy a dejar un legado, como lo hizo mi tío, porque él era muy conocido, en Pérez de León, ¿cómo le decían Reynas? Chico Mora, Chico Mora, de hecho la gente, siempre, ahora, la gente de la generación de él, siempre, que me ven en Pérez de León, nos relacionan inmediatamente, usted es puro chico, el deporte está, entre su ADN, y ahí yo me prometí eso, y son cosas que a veces uno, pues humanamente, no les encuentra mucha explicación, y aquí estoy, hoy estoy como ministro de Estado, del deporte, pero pasaron muchos procesos, después de eso, de que mi tío muere, como dos años después, aproximadamente, mi padre, vamos a pasear a, en una semana santa, había cosas que no olvido, tenía como ocho años de edad por ahí, nos vamos a pasear, donde un tío mío, donde un tío Margen, en una semana santa, en Viernes Santo, y no olvido que había una pelea de boxeo, estaban dando una pelea de boxeo, y yo recuerdo que mi papá inmediatamente, a esos televisores de cajón, blanco y negro, de pasar con perilla, estaba poniendo Tyson, no olvido Tyson, y yo veo que mi papá, yo veo que mi papá, se conecta inmediatamente, con la pelea, y empieza a hablar, y empieza a conversar con mi tío, y yo escuchaba que él sabía de boxeo, que conocía de boxeo, yo no sabía nada de boxeo hasta ese entonces, verdad, y yo vi que a él le apasionaba mucho, esas son las dos etapas, que marcan mi vida, la primera cuando tío muere, y esta me marcó mucho, yo veo que a mi papá, le gusta mucho el boxeo, que él tiene conocimiento, y yo dije, por cuestiones de mi niñez, yo tal vez no, mi papá fue un señor, muy responsable, un señor, honrado, un señor extraordinario, pero tal vez no era aquel señor cariñoso, que demostraba mucho cariño, entonces yo dije, yo tengo que ser boxeador, porque si yo soy boxeador, mi papá se va a sentir orgulloso de mí, cuando recuerdo eso, hasta que me hace un nudo, en la garganta, porque de verdad que me llegan, yo dije, yo tengo que, ser un deportista reconocido, para que mi papá algún día, se sienta así orgulloso, como se está sintiendo ese boxeador, pero imagínese, en un pueblo, rural, no había agua potable, no había luz eléctrica, no habían oportunidades, no se practicaba el deporte del boxeo, es más, no sabía yo nada de eso, y por cuestiones del destino, bueno, Dios todo lo tiene por allí, verdad, como en un libro ya escrito, yo siempre pienso eso, como a los dos años, de eso, yo estaba sacando sexto de la escuela, llegó el Comité Cantonal Deportes y Recreación de Buenos Aires, de Punta Arenas, envía a un entrenador, al pueblo, a descubrir talento, el señor iba a descubrir principalmente talento, en fútbol, atletismo, y boxeo, don José Rodríguez, no lo olvido, pero cuando él llega, yo no tenía todavía la edad para competir, porque en aquel entonces, era, si no me equivoco, a los 11 o 12 años, que a partir de allí, usted podía involucrarse, para participar en el proceso Juegos Deportivos Nacionales, era un proceso eliminatorio, clasificatorio, a ir a Juegos Deportivos Nacionales, resulta que, de hecho, llegué, el primer día de entrenamiento, bueno, él llegó la primera vez, a buscar talento, después, convoca a la gente del pueblo, una semana después, a que nos reunamos, en una plaza de fútbol, y ahí, todos hicimos un entrenamiento, ¿verdad? Pero resulta que cuando, era un señor, que tenía un ojo increíble, José Rodríguez, para, para el boxeo, y entonces, ustedes saben, que el boxeo, se compite en, por pesos, por pesos y categorías, resulta que yo chico, yo siendo chiquito, yo corriendo escalas, subí en una plaza, para llamar la atención del señor, y que el señor, le dijera, bueno, tiene talento, y puede ser boxeador, y yo estaba entrenando, con gente, obviamente, muy mayor a mí, y resulta que, en ese momento, cuando él llamaba, llamaba y le decía, usted es 55 kilos, usted es 54, usted es 51, usted es 48, usted es 57, usted es 64.5, en el momento, yo veía que le decía a la gente, usted tiene que, era en el peso, que esa persona, debía competir, porque ya, dependiendo del biotipo, de la persona, ya él, más o menos, tenía en la mente, si lo ubicaban en el peso, y cuando yo llego a él, y me dice, chiquito, y yo le digo, 11, me dice, no, usted todavía no puede participar, porque no tiene la edad, usted no tiene la edad, para poder, ¿cuánto era? Era como los 12 años, entonces, usted no tiene la edad, entonces, estaba falto de peso, me faltaba peso, pesaba, además, no olvido, pesaba 36 kilos, 36, y el peso mínimo, para poder competir, eran 48 kilos, es el peso mínimo, un boxeo, entonces, fue un golpe durísimo, ese fue el primer golpe, que yo me llevé a un boxeo, porque, para devolvernos un poquito, yo ya había, yo decía, yo quiero ser boxeador, porque yo tengo que agradarle a mi papá, entonces, yo decía, bueno, y ya, voy a tardar en esto, entonces, yo le dije al señor, me dijo, no, usted no puede, y fue un no, ¿verdad? Yo me fui para la casa, con un hermano amigo, que andaba entrenando, a él sí lo acepta, a mi hermano sí lo acepta, él iba feliz, y yo iba triste, llorando, para el próximo martes, que viene, no se me olvidé, era un martes, que él dice, que va a regresar, regresa nuevamente, don José Rodríguez, a la comunidad, y, y yo volví, y yo voy a ir, como mi papá, era director de la escuela, del pueblo, donde él había llegado, entonces, yo dije, voy a decirle al señor, que papi le presté la escuela, pero que papi dijo, que si le prestaba la escuela, sí me va a entrenar, ah, qué bueno, entonces el señor dijo, claro, y ya se coordinó, papi, pero se la escuela, entonces el señor, me permitió entrenar, entonces yo corría rapidísimo, trataba de dar lo mejor de mí, como un niño, para que él, para llamar la atención del señor, y, y ahí empecé con el proceso, no tenía la edad, no tenía ni el peso, pero yo empecé, entonces él me tomó, me tomó, me dijo, hey yo, ¿por qué no empieza a hacer peleas, como de fogueo, para que cuando llegue el tiempo, que usted tenga el peso, y además de eso, la edad, ya usted esté fogueado, ya tenga experiencia, entonces me empezó a llevar a peleillas, de pueblos, de diferentes, en diferentes cantones, y me enfrentaban con chiquillos, del mismo, parecidos a mí, del mismo peso, tal vez un poquillo más pesados, y, y ahí empezó, empezó todo este proceso, y, ¿aún tenía guantes y todo? Sí, claro, el señor llevaba guantes, de Buenos Aires, de Punta Arenas, de Buenos Aires, de Cantón, le daban guantes, y él nos llevaba, ya nosotros hacíamos sparring, entre nosotros, ya yo me había metido lleno, resulta que, para no irme muy adelante, yo voy a un campeonato nacional, de 12 años, luego ser campeón nacional, a los 12 años, de verdad, ¿sí? y, voy a unos juegos deportivos nacionales, que son dos cosas diferentes, están los campeonatos nacionales, donde se compite solo, el deporte específico, del boxeo, en ese caso, y juegos deportivos nacionales, es donde, es un evento, en Costa Rica, donde participan, todas las disciplinas deportivas, entonces, voy a juegos deportivos nacionales, y resulta que, en el 97, 97, 97, 98, realmente no recuerdo, pero bueno, son organizados en Cartago, y, y me toca pelear, yo voy, peleo una vez, logro ganar, peleo la segunda, hago la segunda pelea, ya para la medalla de plata, logro ganar, voy a la final, y gano, oro, ganó oro, te imagínese, como me sentía yo, verdad, la primer medalla de oro, en ese año, para los aires de Punta Arenas, yo la estaba ganando, resulta que, profe, Richard, que, vamos a ver, yo gano la pelea, yo me sentía muy feliz, pero, pero todavía, había como, como, no sé como llamarle, como un vacío, como un sin sabor, como que hacía falta algo en mí, y, yo me voy para, para la, la villa, así le llamábamos, o aún le llaman los atletas, la villa, era el colegio Vicente Landner, ahí en Cartago, por el, por el, por el tecnológico, cerca del tecnológico, yo voy y me acuesto, estoy en el, ponían como, estilo, camarotes, en las, en las aulas, y ahí entonces nos quedamos, yo voy y me acuesto, en el camarote, en la cama, y estoy ahí, y en eso, llega una señora, las están limpiando las villas, y dice, a un muchacho, un niño, que se llama Rodiner, tiene una llamada afuera, en las aulas, en ese entonces, había teléfonos, como públicos, entonces, de yo voy y tomo el teléfono, y lo que yo nunca imaginé, digamos, me está llamando alguien, del Comité Cantonal Deportes, de Buenos Aires, para felicitarme, alguien, no sé, nunca, nunca me imaginé, que la persona, que estaba detrás de ese teléfono, era la persona, que yo más, eh, quería escuchar, era mi papá, tu padre, mi papá murió hace, perdón que me, sí, sí, perdón, pero, mi papá murió hace dos años, yo nunca le conté esto a él, me, me, me dejé esto, cuando, cuando, yo escuché la voz de mi papá, yo, me dice, papito, él no dice, papito, me siento muy orgulloso de usted, yo ahí dije, ya gané todo, eso era lo que yo estaba buscando, tengo, yo me había metido en el boxeo al principio, porque yo necesitaba escuchar eso, de mi papá, pero ya ahí, el boxeo me apasionaba, ya ahí yo me había enamorado de la disciplina deportiva, ya yo me había enamorado de todo lo que significaba el deporte, y, y además de ese, de esa llamada, yo, me terminé de enamorar más del deporte, del boxeo, continúe en todo el proceso, no fui el mejor atleta, yo siempre he dicho que, pues, era un poquito valiente, nada más, porque, con todas las limitaciones que teníamos, pues, era un poquito difícil entrenar, en, en el pueblo donde nosotros vivíamos, no teníamos el equipo suficiente, no teníamos buenos sparring, no teníamos muchas competencias, y al final y al cabo, todo eso hace que un deportista se vaya formando, y, pues, adquiera un buen nivel deportivo, pero sí, llegué en su momento, logré varias veces ser campeón nacional, logré ser varias veces medallero a Juegos Deportivos Nacionales, Amateur, sí, correcto, representé a mi país, estuve en Canadá, allá en un campamento, entrenando, por bastante tiempo, me iba bien, y, luego de eso, para hacer, resumir un poquito la historia, y, me involucré en el deporte del boxeo profesional, en el boxeo profesional hice siete peleas, ahí me retiré, de las siete, gané las siete, no, no tengo ni ganas, estás invicto, estás invicto, siempre, estás invicto, y ahí me retiré, no he hecho ninguna pelea de despedida, ni creo que la voy a hacer ya, ¿verdad?, ya uno en estas, en estos compromisos es muy difícil, tal vez por un marketing, sí, no, ni por eso, porque vamos a ver, ahora, entrenar, seguís entrenando, un poco, así, de vez en cuando, después de eso me, vamos a ver, por un tiempo, tenía un gimnasio muy grande, en Pérez Heredón, donde ayudaba gente, era un gimnasio, donde, donde el tipo, el concepto de entrenamiento, era funcional, pero funcional de boxeo, eran ejercicios muy aplicados, a la disciplina deportiva del boxeo, entonces, y, tuve muchos clientes, en el, antes de pandemia, a mí me iba bien, ya era un negocio que, la verdad es que me iba bien, pero antes de pandemia, me surgió, pues, otra opción, entonces, yo hice un balance en mi vida, bueno, aquí estoy ganando esto, aquí estoy ganando esto, con esto tengo un poco más de libertad, y, y decidí, pues, cerrar, el gimnasio, y después de eso, me metí un poquito al tema, de, tú eres empresario, Roy, si, tengo ahorita, yo tengo un software, un sistema de, de, que vendo servicios, a diferentes empresas, empresas, privadas, privadas, para, para, comunicarse, por así decirlo, con sus socios, o con sus clientes, si, y, entonces, eso es tecnológico, no, no, vamos a ver, yo no he estudiado, específicamente, una carrera, en, en una universidad, como ingeniero, pero, hago cosas de ingeniero, ¿verdad? Yo soy, del pensamiento, quizá, vamos a ver, yo con el tema, de educación, tengo alguna resistencia, yo les digo, yo soy creyente, en educar, en educarme, soy creyente, de que, uno tiene que formarse, todos los días, que aprender, todos los días, pero, y, y no con esto, quiero que el mensaje, sea, verdad, negativo, ¿verdad? Pero, vivimos en la era de información, hoy en día, y todos sabemos, ¿verdad? Hoy la información, está detrás de un clic, entonces, hoy en día, todos podemos aprender, e indiferentemente, ¿verdad? Tengamos un, un título, o un certificado, que respalde, que yo soy ingeniero, o que soy, o que soy un académico, de que es, de que es, las universidades de la vida, correcto, se aprende mucho, que, pero que también es importante, si es muy importante, educación, es muy importante, la formación, eh, académica, es muy importante, para obviamente, alcanzar objetivos claros, métodos claros, en esta vida. Sí, sí, bueno, y ahí, toda la parte, digamos, que vas a tener que, enfrentar de, de forma innovadora, claro, que es la parte, recreativa, en una sociedad, como la nuestra, ¿verdad? Porque yo, yo creo que, todo lo que, has narrado, es muy importante, porque, eh, casi que todos, cuando hemos sido niños, lo, 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 lo queremos vivir, ¿verdad? Claro. Queremos vivir eso, un poco por la televisión, por, por la, la influencia de los medios de comunicación sobre cada niño, ¿verdad? Entonces, de cada uno, le gustaría ser un buen corredor, correr Fórmula 1, a Andy, le gustaría tener un carro de Fórmula 1, ¿verdad? y si, digamos, yo siento que, Costa Rica, está bien posesionada, en los deportes, si bien, es cierto, somos un país pequeño, hay una gama enorme, de deportes, que se, se practican, hemos sido exitosos en algunos, este, menos exitosos en otros, pero, esos procesos de disciplina, vendrán, pero la parte recreativa, es distinta, porque no, no, busca acumular trofeos, ni busca acumular grandes títulos, es darle a la mente, ¿verdad? este, una capacidad distinta, de, de, descanso, de recrearse, correcto, ante una sociedad que ha cambiado enormemente, ¿cómo ves vos esa parte tuya en la recreación? La parte recreativa, es muy, muy importante, hay, la ciencia dice que todo lo que es bueno para el corazón, es bueno para la mente, entonces, vamos a ver si ustedes, si los niños se están recreando, se están moviendo, a través de diferentes actividades, ya sea juegos, o mismas actividades físicas, eso le va a ayudar a ellos a evolucionar, tanto física, como cognitivamente, entonces el juego es muy importante, indiferentemente el resultado, ¿verdad? es más, desde las primeras manifestaciones deportivas, a nivel mundial, ¿verdad? las, los primeros descubrimientos, la gente, las tribus en aquel entonces, lo que hacían era, actividades, en el seno de la familia, donde eran meramente recreativas, algunas para, para la formación, perdón, de, de, una mejor forma física, perdón, mejorar las habilidades, o cualidades físicas, pero la mayoría eran en juego, en torno a la familia, para disfrutar, para, para recrearse, y yo creo que, eh, debemos de impulsar políticas, en este país, que sean muy enfocadas, en, ese tipo de actividades, actividades meramente recreativas, donde, no importa el resultado, al final, sino que, sean más para unir, a la comunidad, para desarrollar cualidades, como decía, eh, ahorita, y cualidades físicas, y cognitivas, la ciencia lo dice claro, y lo repito, todo lo que es bueno, para el corazón, o sea, todo lo que incluye, movimiento, actividades, es bueno, automáticamente repercute, en mejorar, ¿cómo ves la parte de infraestructura, recreativa, digamos que, te has hecho así, como un panorama, bosque, vení de Pérez Celedón, has observado, un poco la zona, Pérez Celedón, ha crecido mucho, el centro urbano, ¿verdad? este, bueno, ahora estás, ya aquí, hace mucho tiempo, ubicado en la capital, ¿cómo ves esa parte, recreativa, con respecto al crecimiento, urbano, los niños, de, los diferentes barrios, hay cosas que hacer, me parece que. Sí, yo siento, vamos a ver, yo siento que hay mucho, hace falta infraestructura, es una realidad, nosotros, pues no tenemos, la mejor infraestructura, del mundo, pero soy de los que pienso, también, de que, con lo que tenemos, podemos mejorar, claro, tenemos infraestructura, usted ve que, en la mayoría, en la mayoría, de pueblos, de comunidades, usted llega, y por lo menos, donde hay una plaza de fútbol, ahora, ¿qué tenemos que cambiar nosotros? ¿Cómo se administran, esos sitios? Yo soy del pensamiento, que, una plaza de fútbol, un centro de recreo, no debe estar cerrado, eso debe estar abierto, eso debe estar todo el día, nosotros no podemos, vamos a ver, usted vea, a niños, hoy en día, teniendo una plaza de fútbol, en una comunidad, la plaza de fútbol, cerrada, y un niño jugando en la calle, y el día de mañana, nos preguntamos, bueno, ¿por qué este niño, prefirió irse, o hacer otra cosa? Cuando nosotros los adultos, estamos limitando, muchas veces, el acceso para que ellos, desde pequeñitos, empiecen, esto es un hábito, como todo en la vida, y se forma desde las edades más tempranas, si usted pone un niño, desde la edad más temprana que se pueda, a practicar actividad física, a practicar deporte, es muy probable que ese niño, o es, nunca en la vida, se separe de allí, ahora bien, si usted toma un niño, de una edad de 12, 13 años, y por primera vez, quiere jalarlo, y meterlo, en un proyecto deportivo, por ejemplo, va a ser muy difícil, porque ya le ha formado otros hábitos, quizá le gusta estar, más metido en la computadora, o en el play, o en el teléfono, ya muchas veces, entonces, eso debe haber, eso debe formarse, desde edades muy tempranas, debe haber educación, por parte de los padres, de familia, debemos mejorar el tema de educación, en la misma escuela, como se decía antes, antes se le daba mucha importancia, yo recuerdo cuando estaba pequeñito, y desde ahí se volvió, el tema de juegos deportivos estudiantiles, había un proceso, tanto en el pueblo, usted, en el mismo distrito, usted empezaba a, sí, mucho por el distrito, claro, todo pasaba por el distrito, usted se eliminaba ahí, en atletismo, en fútbol, después pasaba a un proyecto cantonal, después a un tema nacional, y, y todo eso se hace hoy en día, no es que se haya dejado de todo, pero creo que se le da, cada día, se ha ido achicando más, el apoyo, hay menos oportunidades, y no se le da la importancia, debido, debido, yo creo que, que, nosotros, en este caso, estoy en un puesto, que es importante, debemos de empezar a trabajar, con otras instituciones, hacer un llamado, de la importancia de esto, de la importancia del deporte, usted lo decía, somos un país sumamente pequeño, profesor, pero, al inicio yo también lo dije, a través del deporte, nosotros estamos buscando, por ejemplo, impactar la economía, de este país, hay una economía, grandísima, detrás del deporte, por ejemplo, turismo deportivo, países del primer mundo, le apuestan muchísimo al deporte, y usted ve, cuánto le aporta el deporte, por ejemplo, el Producto Interno Bruto, de esos países, entonces se va a Europa, el mismo España, correcto, España, invierte en deporte, como pocos países, a nivel mundial, en Estados Unidos, pero cuánto le aporta el deporte, a esas economías, es grandísimo, ahora, no solo las economías, verdad, si nosotros tenemos jóvenes, más ocupados, entrenando, o involucrados en deporte, vamos a tener menos jóvenes, en las calles, en las calles, menos jóvenes, probando, un montón de cosas, ahí en la calle, que al final, que al final, por eso es que tenemos, una sociedad, tan violenta, no es de más de siglo, verdad, si, si, esa parte, me parece muy importante, digamos, tenerla clara, digamos, porque, hay muchas actividades, y, y, yo creo que, justamente, no sé si aquí están todavía, las oficinas de la Federación de Ajedrez, si, todas las federaciones deportivas, de representación nacional, e internacional, acá tienen, en el mismo estadio, verdad, si, todas las disciplinas, hay algunas, que otras, que no están acá ubicadas, pero están aquí dentro, los avances, claro, porque, yo como soy un practicante, del ajedrez recreativo, desde niño, desde niño, justamente, porque el barbero, en mi barrio, me enseñó a jugar, este, y tenía un, 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 un récord increíble, este, le había ganado, a un campeón del mundo, y, y eso, yo nunca, digamos, no se lo creí, cuando me lo decía, pero una vez, investigando, en una historia, con un colega, me contó, el colega, me dice, vea Guillermo, aquí está la historia, que me contaste, dice, don, don Francisco, este, fue, le ganó al campeón, en partidas simultáneas, en 1948, entonces, este, el ajedrez, es un, gran deporte, yo, yo practico, todos los días, verdad, porque es como, un ejercicio, de la muerte, exacto, y, sobre todo, cuando lo hace un niño, los niños son, porque, además es, vos sabes que, el ajedrez, tiene una particularidad, muy difícilmente, se puede repetir, una partida similar, por más que uno, cada, cada juego es diferente, cada jugador es diferente, y entonces, a mí me parece que siempre ha faltado, mucho estímulo eso, ¿cómo lo ves vos? Ellos te han buscado, involucrarte, no te han buscado. De momento, como les decía, estamos empezando, verdad, uno de mis objetivos, a muy corto plazo, es poder reunirme, con la mayoría de federaciones, y asociaciones deportivas, hacer una reunión, ya sea en conjunto, o, ir a conocer, cuáles son los proyectos, que ellos están impulsando, visitarlos, y conocer, esos son los objetivos, y de igual manera, no solo las federaciones deportivas, asociaciones deportivas, sino también, trabajar de la mano, con los comités, cantonales de deporte, las federaciones deportivas, las asociaciones deportivas, de representación nacional, y los comités, cantonales de deporte, de este país, son la columna vertebral, del deporte costalicense, por lo tanto, hay que estar a la par de ellos, para conocer, qué es lo que ellos están haciendo, y cómo nosotros, desde ese ministerio, podemos colaborar, para que ellos, pues alcancen esos objetivos. Muy importante, yo pienso, Reiner, con esto que usted manifiesta, y de hecho, dándole una calurosa, bienvenida, al gobierno, porque, me imagino, que es un sueño, que siempre has querido, creyó, Reiner Mora, llegar al ministerio, de deporte, Reiner, que pregunta más, más buena, vamos a ver, creo que sí, creo que sí, en algún momento, de mi vida, después de, de mi paso, por la empresa privada, después de mi paso, como atleta, pues, yo muchas veces dije, ¿por qué, se hacen las cosas, de esta manera? Y pues, tenía cierto liderazgo, en los grupos, tanto cuando era atleta, como, como en el tema privado, y, y siempre traté, de hacer una lucha, de que las cosas, se hicieran diferente, en el sector deporte, y, me lo propuse, sí, en un momento, he terminado mi vida, yo dije, bueno, algún día, soy ministro de deportes, de Costa Rica, si es algo, que no puedo mentir, ni puedo engañarme, yo solo, yo me lo propuse, yo dije, voy a ser ministro, de, de Costa Rica, y voy a tratar, de trabajar realmente, por este país, y, Dios conoce mi corazón, y al fin y al cabo, no es lo que yo hable acá, o deje de hablar, Él conoce mi corazón, y sabe lo que pienso, cuando se dio la posibilidad, o la oportunidad, yo lo pensé, de más, ya este proceso, de que podía pasar esto, se escuchaba, de inicios del año, usted sabe, Richard, hace un año atrás, había la posibilidad, pues, no sucedió, en el momento, que tenía que darse, no, no, el momento, que tenía que darse, es este, que está poniendo hoy en día, era así, que tenía que pasar, el tiempo de Dios, el tiempo de Dios, es perfecto, y, y, y en buena hora, y en buena hora, buena hora, no se dio, pues, estuvo la doctora Mary Munir, que hizo un gran trabajo, y yo, y yo voy a darle continuidad, a aquellos proyectos, pero además, vos tenés un rol, muy importante, porque vos representás, la juventud de Costa Rica, exacto, vos sos un ministro joven, un ejemplo, yo no sé, si sos el ministro, más joven, en esta administración, pero si estoy seguro, que sos el ministro, más joven, que ha llegado, a esta carrera de deportes, creo que sí, creo que por ahí, anda la cosa, y, desafío, es un desafío, pero muy bueno, muy bueno, profesor Richard, vieras que, que yo, estos primeros cuatro, estas primeras semanas, que tengo, de estar acá, pues, me siento, como en casa, yo la verdad, es que, que Dios me ha bendecido, mucho, la gente está contenta, hay gente, aquí en el ICODER, en esta institución, hay gente maravillosa, hay gente buenísima, y yo, algo que les he dicho, a ellos, es que, humildemente, vengo a aprender de ellos, claro, es el primer paso, que yo tengo que dar, si esto, si esto quiere cambiar, yo aquí no, vamos a ver, yo aquí no tengo, ni la última palabra, ni creo, con toda certeza, lo digo, ni creo saberlo todo, ni creo tener la solución, yo, como Royner Mora, para todo, claro, claro, esto se debe trabajar, en equipo, debemos de unirnos, en el deporte pasa algo, pasa algo, que, que es un llamado, que yo he hecho, al pueblo deportivo, de este país, a la comunidad deportiva, es que, que nos unamos, que dejemos de, de maltratarnos, entre nosotros mismos, porque al final del cabo, si a mi compañero, o a otro deporte, que quizás no tenga mucha afinidad conmigo, le va mal, a mí me va a ir mal, al deporte le va a ir mal, y al final nos va a ir mal a todos, le va a ir mal al país, al final divididos, no vamos a estar, tan fuertes, para el día de mañana, alzar la voz, y decir, bueno, nosotros somos un sector importante, de este país, pónganos atención, muchas veces, por eso es que, perdón, por eso es que quizás, hasta el día de hoy, y yo le agradezco, a nuestro presidente, Rodrigo Chávez, que muchas veces, lo hemos conversado, y los que tenemos, el privilegio de conocer, a este gran hombre, a este gran ser humano, sabemos, de que, él tiene muy buenas intenciones, para este país, y él me lo ha hecho saber, que tiene grandes intenciones, para el sector deportivo, de este país, él quiere lo mejor, para el sector deportivo, él está casado, con este proyecto, y hoy estoy liderando, este ministerio, y pues, no puedo fallarle, en primer lugar, al país, en segundo lugar, a los deportistas, y en tercer lugar, al deporte, claro, no puedo fallarle, y a la juventud, si, ahí involucra, los deportistas, ahí involucran, a la juventud, los niños, que bonito, si, es algo, bueno, tenés esa ventaja, digamos, y hasta tercera edad, hoy día, porque, claro, se practica, mucho más, verdad, ya los abuelos, salen a correr, y bueno, el deporte, la actividad física, la recreación, hay que llevarlo, a todos los sectores, de ese país, hay que llevarlo, indiferentemente, de su edad, indiferentemente, de su creencia, indiferentemente, si usted tiene la posibilidad, o no, hay que nosotros, como líderes, en eso, tenemos que, ingeniarlas, para ver, cómo llevamos, todos los beneficios, del deporte, a toda la población, en general. Yo le tengo una pregunta, de Rodiner, profesor, verdad, muy importante, ahí está, dentro de mi mente, algo, que me nace, preguntarle, Rodiner, ¿quién es Rodiner Mora? un completo enamorado, del deporte, y la actividad física, ese soy yo, no me veo fuera de ahí, de hecho, les comentaba antes, yo tengo, un negocio, que bendito sea Dios, me bendice mucho, totalmente, no tiene nada, que ver con deporte, y, y a pesar, de todas esas bendiciones, yo estoy ahí, trabajando eso, estaba en, en mi negocio, y eso no me llenaba, yo decía, pues hace falta algo, verdad, y en cambio, yo cualquier cosita, que haga para el deporte, cualquier proyecto, que gestione, cualquier proyecto, que impulse, a mí eso me llena, a mí eso me apasiona, esto es mi vida, mi vida está, yo creo que todo, desde muy pequeño, como les decía, desde muy pequeño, me entró esa pasión, por el deporte, por la actividad física, por este sector, y eso soy, soy un completo enamorado, del deporte, la actividad física. Es un país, en cuestión, más o menos, solidamente organizado, porque hay bastantes, asociaciones, y federaciones, ¿verdad? ¿verdad? ya federaciones, es cuando, un cuerpo, un colegiado, más grande, ¿verdad? Mucha de la tarea tuya, me imagino, va a ser coordinar, con ellos, ¿verdad? Escuchar propuestas, ¿verdad? muchas reuniones, muchas reuniones, de coordinación, de mesas de trabajo, ¿verdad? A pesar de ser un, un país, que somos un país, pequeño, podríamos ser, una ciudad, de un país, grande, pero si estamos, en Costa Rica, en este momento, somos, son 84 cantones, que tiene este país, en cada uno de esos cantones, bueno, son 83 cantones, que hay en 84, pero no todos, tienen un comité cantonal de puerto, porque tenemos, dos cantones muy, que apenas están naciendo, que es Monteverde, y en el caso de Puerto Jiménez, que todavía no tienen integrado, un comité cantonal de puerto, sí, correcto, pero, tener en ese momento, activos, 82 comités cantonales de deporte, es una, es una dirigencia, muy grande, ¿verdad? En cada cantón, hay una junta directiva, que, que está trabajando, con diferentes comités, comunales de deporte, o comités digitales, que ellos tienen que juramentar, para trabajar de la mano, además de eso, está todo el tema, de las federaciones deportivas, o asociaciones deportivas, que tienen esta representación nacional, y no nacionales, 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 pero, además de eso, hay muchas asociaciones, que vamos a ver, que nosotros tres, que estamos acá, nos, nos ponemos de acuerdo, con ocho personas más, nueve personas más, tenemos doce personas, y conformamos una asociación deportiva, por ejemplo, asociación deportiva, deporte y recreación, por decir algo, entonces nosotros simplemente, instituimos esa organización, para trabajar en temas, muy específicos de deporte, y hay una infinidad, y en este momento, no tengo un número específico, pero es muy grande, pero usted está hablando, sobre lo privado, no, pero sí, son de índole privado, vienen, vienen siendo, y con el objetivo, de poder apoyar, la incentivación al joven, a las jóvenes, a las personas, de una u otra manera, pueden incentivar, o promocionar, o impulsar, un deporte específico, o varios, varios deportes, o, yo puedo crear una organización, una asociación, o una fundación, para crear eventos, o actividades deportivas, todo eso hay, desde, desde la creación de, o organización de un evento, por ejemplo, como una carrera de atletismo, hasta un evento de, de ciclismo, por ejemplo, caminatas, 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 la diversificación, que mezcla esa parte, que es bonita, la parte recreativa, verdad, es decir, yo he visto, bastante gente, digamos, de tercera edad, en caminatas, en un país, que es bello, que es bonito, ya lo tenemos, son paisajes, o el ciclismo, que andan de noche, aquí también, somos un país, sumamente atractivo, yo, ciclismo recreativo, recreativo, que pasaría, si nosotros, por ejemplo, desde, este ministerio, nos unimos, con otras, instituciones, y por ejemplo, es una de mis ideas, por ahí, voy a impulsar, en los próximos días, fuertemente, una maratón verde, Costa Rica, vamos a posicionar, el tema deportivo, que desde ya, vamos a atraer, a toda esa gente, que está ahí afuera, que está diciendo, a nivel internacional, hay miles, de miles, de miles, de miles, de personas, que desean, participar en esos eventos, y vamos a traerlos, pero además de eso, vamos a posicionar, a nuestro país, un país verde, a nivel internacional, entonces, podemos crear, ese tipo de eventos, organizar ese tipo de eventos, y cuánto, podríamos impactar, de manera directa, la economía, de este país, es más, nosotros, en este momento, y conversando, con alguien, que tiene mucha experiencia, en este tipo de eventos, un día, versus medicina, es más, no tenemos, ni la capacidad, para albergar, un evento, de esa magnitud, porque vamos a ver, la capacidad hotelera, en este país, es, hay bastante, pero no es, no es como, esos países, del primer mundo, verdad, usted saca, por ejemplo, la maratón de Boston, esos tipos de eventos, la maratón de Madrid, la maratón de Nueva York, de Berlín, esos eventos, son horas, y, las inscripciones, están completas, wow, imagínese la logística, ahora, claro, imagínese, pero además de eso, yo voy a competir, pero que pasa, yo llevo a mi novia, o llevo a mi esposa, o llevo a mi papá, a mi mamá, entonces, vamos a ver, no son los, los 20 mil, o 30 mil personas, que están participando, compitiendo, sino obviamente, van a haber mucha gente, que de igual manera, va a ir a competir, claro, voy a ir a pagar hotel, va a comprarle la empanada, a la señora, que vende empanadas, eso, eso se llama reactivación, y reactivación, y aporta mucho, algunos deportes, verdad, que por ejemplo, usan la bicicleta, la natación, el triatlón, el triatlón, eso es genial, lograr esa fusión, de tres deportes, tiene un impacto, notable, vamos, en Punta Arenas, verdad, cuando se ha hecho en Punta Arenas, porque, ese fin de semana, los comerciantes de Punta Arenas, les va muy bien, verdad, la gente, me comentaba, de hecho, un empresario, un empresario, muy exitoso, deportivo, acá, que organiza muchos eventos, estuvimos conversando, un día de estos, de que era organizado, por ejemplo, por hablar algo específico, de lo que usted estaba mencionando, el tema de Punta Arenas, ha organizado eventos, y, y la gente misma, de allá, el comercio, de allá, le dicen, nunca antes, o en ningún momento, pasa, ni tan siquiera parecido, como cuando se realiza un evento, la magnitud de gente que llega acá, impactante, claro, es muchísima gente, la gente no cabe, no cabe, el ceviche, a las diez de la mañana, ya la persona que hace el ceviche, ya no tiene, se acabó el ceviche, era que llevase otro, otra llelera, claro, las cabinas, los hoteles, están repletos, que bueno, a través de, cosas muy positivas, ¿verdad?, haciendo deporte, hasta el guachemán, el que cuida las calles, claro, le va bien, porque de 100 en 100 colones, o 500 en 500, pues, le fue bien, entonces, ese es el poder transformador, que tiene el deporte, y si usted me dice, que hay un sector, que le aporte tanto, a una sociedad, como el sector del deporte, increíble, que ese deporte, genera millones, claro, dígame, que sector le aporta, tanto a la sociedad, mejora la economía, la salud, la salud, la seguridad ciudadana, la infraestructura, que une más, a un país, a una comunidad, que el deporte, recuerda, profe, en aquellos tiempos, bueno, yo los viví, tal vez Richard, no lo ha vivido, Richard está joven, pero recuerda, cómo se organizaban, los líderes comunales, de antes, yo lo vi, en mi comunidad, donde yo, cómo se organizaban, a través de aquellos turnos, y en esos turnos, que hacían, se organizaban, a través de ferias deportivas, un, le llamaban, domingos deportivos, y en relación a eso, recaudaban fondos, vendiendo ahí, granizados, vendiendo refrescos, porque todo el mundo, había los partidos de fútbol, claro, los famosos relámpagos, que todavía hay, pero no, no como antes, antes eso había, todos los domingos, las comunidades, pasaban muy activas, claro, y recaudaban fondos, arreglaban, ponían alcantarillas, arreglaban las calles, hacían salones comunales, mejoraban las calles, que bueno, pero alrededor de que, se organizaban esas actividades, a través del deporte, del deporte, si usted hacía un domingo, nos vamos a ver una feria, pero no hacía fútbol, no era muy bueno, el turno, o una feria deportiva, no pasaba nada, no había mucho impacto, entonces yo creo que, todo ese tipo de actividades, tenemos que retomarlas, rescatarlas, rescatarlas, porque, hay que, hay que, que pasaría, si nos vamos a, hablemos del pueblo, específico, cuando yo nací y crecí, si nosotros organizamos, un evento deportivo, allá de magnitud, cuánto impacto, podría traerle una comunidad, que es muy diferente, vamos a ver, usted le dice el día de mañana, bueno, vamos a llevarnos, una transnacional, para el Carmen de Violet, no va a ser fácil, primero que todo, llevarse, o que alguien quiera irse, muchas veces, no hay ni, ni la mano de obra, calificada, verdad, entonces, porque nosotros, como gobierno, nosotros, como ministerio, no empezamos a, hacer esas pequeñas cositas, para realmente, mejorar la economía, en esas, en ese enfoque, a través de un poco, de las jornadas, para su chel, poder descentralizar, la concentración, industrial, del gran área, mexicana, y llevarla, digamos, a zonas rurales, te iba a preguntar, este, y como ha visto la comunidad, este, tu enamoramiento, este, ya fuiste, ya, ya estuviste con ellos, eh, no he ido, no he ido, pero, pero, pero eso es una, vamos a ver, yo, yo, esperemos, verdad, no, hubieras que, que la comunidad, el pueblo, lo ha recibido muy bien, la noticia, pues, ha gustado allá, y, y ellos saben, bueno, mucha gente sabe, cuál es mi, mi forma de pensar, de ser, eh, no es que vaya a tener preferencias, para mi pueblo, porque yo soy ministro de estado, y como ministro de estado, tengo que, me debo a todos los distritos de este país, a todas las comunidades, pero, pero voy a visitar el pueblo, yo estoy hablando que, pensando, perdón, que en este primer mes, de gestión, voy a estar allá, en el primer mes, pues, poniéndome a las órdenes, también, del distrito, que me vio a nacer y crecer, y poder trabajar de la mano, de muchos líderes comunales ahí. Cantón, y de los cantones vecinos. Claro, claro. Porque vos representas el, el, el sur, ¿verdad? El sur de, de, la región sur de Costa Rica, de Costa Rica, que le llamamos, ¿verdad? Este, eso es, y, muy importante, y además, con esa enorme, ¿verdad? De ser, un, un, una persona joven, es que eso, eso tiene un valor adicional, ¿verdad? Pues, eso significa, eh, mucha energía, este, te ves, estás en perfectas condiciones, una plena salud, ¿verdad? Entonces, este, una, una gran posibilidad, hay que aprovechar, de, de tolerar, reuniones que son largas, pues, vas, vas a tener que, que enfrentarlas, ¿verdad? Pero, para eso, no hay como, como la juventud, ¿verdad? Yo pienso, yo pienso que, que este puesto específico, de ministro de deportes, es un puesto, que si necesita uno de mucha, eh, mucha capacidad física, mucha energía, eh, mucho rendimiento físico, porque al fin y al cabo, ustedes, vamos a ver, yo tengo que mantenerme, quizá, de lunes a, de lunes a viernes, aquí trabajando, haciendo trabajos de, eh, más administrativos, tomando más decisiones, y por lo general, las actividades deportivas, se organizan los fines de semana, sí, estar al tanto, vas a tener que ver eso, claro, claro, estar ocupado, voy a estar ocupado, en 24, 7, prácticamente, ya de hecho, o las giras también, claro, las giras, yo de hecho, por ejemplo, desde hace una, tengo una semana, les decía, y ya en una semana, por ejemplo, el, 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 el sábado, estuve en un evento, que me, que organizó Belén, que, que por ahí fui dedicado, un evento deportivo, la final, la, el primer partido de la final, de segunda división, y inmediatamente, tuve que movilizarme, a Pérez, a Pérez Celedón, eh, escorpiones contra Liberia, sí, sí, ¿quién ganó? escorpiones, no sé, escorpiones, yo, tuve, sí, tuve que movilizarme, a Pérez Celedón, por un compromiso, que ya había adquirido, de una reunión allá, con dirigentes deportivos, y regresarme, prácticamente, entonces, no he tenido este fin de semana, tengo actividades también, el próximo fin de semana, ya hay compromisos, y así sucesivamente, ¿verdad? ¿Hacés cabalgata, vos? Una vez, una vez hice, ahorita empiezan a la edición, sí, de todo, qué bueno, ahora te agarran, y te ponen ahí, agarrar un poco, sí, agarrar los caballos, qué bueno, qué expectativas hay, para el futuro, dentro de lo que es, el Ministerio de Deporte, es decir, qué disciplinas se vienen, ahora, te pueden invitar, en muchos lugares, sí, las puertas, están abiertas, ¿verdad? para cualquier comunidad, pero dentro de la agenda, ya establecida, que es, para que la gente en casa, este, que están viendo esta exclusiva, de entrevista, que dicho sea paso, agradezco muchísimo, Rodiner, que nos hayas abierto la puerta, en exclusividad, una entrevista de lujo, hoy, acá, en tu despacho. Richard, muchas gracias, gracias por las palabras, vamos a ver, muchísimos eventos, bueno, yo estoy invitado, yo ahorita la agenda, no la tengo mano, porque, pero sí, sé que este fin de semana, tengo actividades, fui invitado, también, me están dedicando, el fondo, de la Unión Ciclística Internacional, del campeonato, es el de, de nivel internacional, donde vienen más de mil competidores, de diferentes países del mundo, que se va a hacer acá, que si no me equivoco, es el 4 de junio, el 3 de junio, de hecho, tengo que estar en, que es sábado, tengo que estar en, en la zona sur, sur, allá por Golfito, por la mañana, igual en unas actividades deportivas, por la noche, tengo que estar en, de ese mismo sábado 3, tengo que estar en, en, que, pues, en otro evento deportivo, igual que, que me estaban convocando, vienen también algunos eventos internacionales, vienen los Juegos Centroamericanos, que ya fue invitado a San Salvador, que son, este, 23 de, ¿salís del país ahora? Vamos a ver si, vamos a ver si, si decido, porque vamos a, tengo que, tengo que tomar esa decisión, en los próximos días, porque no me gustaría, tan pronto salir, pero he sido invitado, a ese evento, verdad, es un evento centroamericano, y obviamente, ahí van a estar las, las máximas autoridades del deporte, del centroamericano, y es bueno también, pues, conocerlas, y empezar a trabajar, de la mano, porque siempre es necesario, trabajar, con esas autoridades, son países ajívos, entonces, ya fui invitado, este año, hay muchas, muchas giras, muchas giras, tanto nacionales, como internacionales, que uno, pues, tiene de una u otra manera, que cumplir, verdad, que estar ahí. Nos gustaría mucho, que nos pases al tanto, verdad, para poder dar seguimiento, poder cubrir, incluso algún partido, evento, poder incluso, acompañarte algún día, en una gira, porque no, verdad, este, verdad, profesor. Sí, cuando haya alguna, algo que organicen ustedes, exactamente, poder dar cobertura, llevar a cabo, la transmisión en vivo, podemos hacer transmisiones, hasta por dos, tres horas, e interrumpido, verdad, para que la gente conozca, de qué trata, no precisamente el fútbol, podemos hablar, en otras disciplinas, verdad. Muchísimas gracias Richard, y voy a estar obviamente, informándoles, y para, para este ministerio, sería más que un placer, que, que personas como ustedes, que están haciendo una labor, muy importante, en esta sociedad, pues, nos puedan colaborar, se los dije al inicio, y se los vuelvo a repetir, unamos esfuerzos, no se trata, no se trata, por ejemplo, en mi caso, yo he estado muy involucrado, con, digamos, el sur de la capital, verdad, todos los barrios, de Cristo Rey, Sagrada Familia, Barro Cuba, Atillo, un poco a la Juelita, verdad, en donde necesitamos, justamente, mucha organización, volver a retomar, cosas que se perdieron, verdad, la pandemia, este, nos, nos desorganizó completamente, verdad, toda la vida deportiva, verdad, porque infraestructura hay, no es, no es tanto un problema, de que, de, de carencia, de cancha, de gimnasia, hay, sí, todo eso hay, lo que está faltando ahora en la gente, correcto, y también, el incentivar, volver a retomar, como la vida, verdad, la vida normal, normal, volver a la nueva normalidad, esa parte, ha faltado líderes, verdad, porque también, debe ser gente joven. Profesor, yo, algo, vamos a ver, que tal vez aquí, no coincida, con el pensamiento, de un sector, que indiferentemente, pues, tenga una posición, es que, yo nunca estuve de acuerdo, que nos encerraran, de la noche a la mañana, porque yo decía, bueno, la gente, yo prefiero ver a la gente libre, caminando, haciendo actividad física, las, las, los porcentajes, a nivel mundial, son mínimos, de gente que era, que estaba activamente, que practicaba actividad física, que murieron, vamos a ver, es más, yo fui, yo soy testimonio, yo tuve, me dio COVID, por ejemplo, y me dio muy fuerte, y el mismo médico, me decía, bueno, de la manera que le dio usted, si le hubiese dado a una persona, con hipertensión, con triglicéridos, con colesterol, con obesidad, hubiese sido imposible, que esa persona, no estuviese contando el cuento, ¿verdad? Entonces, yo siempre dije, ok, aquí más bien, los gobiernos deben de sacarnos, y empezarnos a mover, un cuerpo más resistente, un cuerpo más saludable, obviamente, va a resistir más a una, a una pandemia, como la que nosotros vivimos, que fue real, pero, hoy en día, entonces, ¿qué es lo que tenemos que estar haciendo nosotros? Como gobierno, impulsando ese tipo de cosas, porque si nos agarra otra pandemia, de sorpresa, bueno, que el pueblo esté más preparado, entonces, obviamente, nosotros, desde este ministerio, desde diferentes instituciones, deberíamos estar impulsando, ese tipo de actividades, como se las decía, vamos a ver, debemos de formar líderes, para que esos líderes vayan a las comunidades, ayudarle a las comunidades, a que se mantengan en movimiento, se mantengan más saludables, ¿cuánto podríamos ahorrarnos, ahorrarle a la caja, al ministerio de salud? Yo tengo una pregunta, Royner, profesor, ¿verdad? Muy importante, y es que, los niños, me preocupa mucho, y yo a ellos, viera que yo tengo un programa, Royner, voluntario, nunca, tal vez te has dado cuenta, dentro de las redes sociales, ¿verdad? Y a mí me encanta, ayudarle a los niñitos, ahí está Andy también, que es muy importante, que no miente, él siempre me ha acompañado a mí, en esta misión, bueno, cabe destacar, que los niños son, la luz y la esperanza, del futuro, no solo son, un presente, ¿verdad? que está ahí, sino que los niños, necesitamos inyectarles, es decir, eres padre de familia, tienes tus hijos, ¿verdad? pero qué rico, es poder darles a ellos, desde tempranas edades, el deporte, inyectarlos a ellos, con un balón, llámese fútbol, baloncesto, natación, yo he visto los bebitos, ¿verdad? que uno, desde pequeñito, los enseña, que se metan en una piscina, y andan, no precisamente el mar, ¿verdad? porque es muy peligroso, pero en términos especiales, Rodin, hablemoslo, como ser humano que eres, ¿qué opinas? Los niños, tema fundamental, ¿verdad? Con respecto, al involucramiento, en edades tempranas, en los niños, yo creo que es muy importante, yo, es más, y lo puedo decir, y puedo levantar la mano, yo soy, y no me gusta hablar de mí mismo, es feo hablar, pero yo soy el resultado, de que un momento, terminado en mi vida, muy niño, me involucré en deporte, que bueno, yo soy el resultado, ahora bien, ¿qué pasaría si, todos nuestros niños, empiezan desde muy pequeños, a formar hábitos, buenos hábitos saludables, hábitos deportivos, un deportista, es sinónimo, de triunfo, un deportista, sinónimo de triunfo, un deportista, sinónimo, sinónimo de salud, tenemos que hacerlo, pero eso usted lo decía, y lo decía muy claro, hay que empezar, en edades, donde usted pueda trabajar, e inculcar, un hábito, un hábito, en la vida, de esos niños, que el día de mañana, cuando tengan, 12, 13, 14, 17, 18, 25 años, ellos, no van a querer salir de ahí, les va a ser muy difícil salir de ahí, donde están metidos, que es el deporte, la actividad física, pero si usted toma, vamos a ver, si yo me voy, en este momento, es muy posible, que voy y busco jóvenes, de 13, 14, 15 años, donde nunca han practicado actividad física, y porque están metidos en el play, o en el teléfono, y usted les dice, vamos, y nos vamos a armar una mejenga, o no quieran, no les interesa, no hay una formación, no hay un hábito, y es muy difícil luchar contra eso, entonces es muy importante, que los gobiernos, que las instituciones, entiendan, que esa formación, empieza desde edades muy tempranas, para formar ese hábito, en la vida de esas personas, claro, si, no, no, muy bien, yo veo muchos valores, digamos, en nuestro ministro, ¿verdad? claro, porque, aparte de lo que te he dicho, de que soy joven, ¿verdad? venís de una región, donde, han salido, este, pocos políticos, ¿verdad? de alto perfil, porque, llegas a, llegas a un día estéril, pero además, provenís, de los que nos gustaban, de tu padre, un educador, ¿verdad? decir, no, no es una familia, no son de una familia, digamos, que tenía un exceso, de bienestar económico, todo les ha costado, entonces, puedes entender, mucho mejor, digamos, la sociología del costarricense, las diferencias entre campo y ciudad, las diferencias en el bienestar económico, ¿verdad? Y, bueno, estás a cargo de un ministerio que cubre a toda la población, ¿verdad? Entonces, qué bueno que, que nuestro ministro sea, este, un hombre que reúna todos esos requisitos, porque no es fácil, no es fácil, y Costa Rica no está acostumbrada, digamos, a ese tipo de normamientos, ¿verdad? Entonces, este, yo, particularmente, te deseo, el mejor de los éxitos. Gracias, y vamos a ver, retomando el comentario que usted, pues, nos hacía en este momento, yo, bueno, no, hasta ahorita, pues, me cae la peseta, diría mi papá, no sé si de mi pueblo, yo sé que, en mi pueblo han existido excelentes, es, es como, excelentes líderes comunales, existen aún gente muy valiosa, que le ha aportado muchísimo al distrito, le ha aportado muchísimo al cantón, y también a nivel nacional han hecho historia, no sé si al día de hoy han habido, pues, otros ministros, creo que, bueno, hasta donde yo recuerdo, creo que, que aún no, ni diputados, pero, no se trata de que, bueno, soy el primero, no, se trata más bien de empezar a, a más bien a, a ver cómo, cómo dejamos entonces un legado, algo, algo que realmente haga historia, en este país, y, y eso aún, aún es, es más compromiso, ¿verdad? No es que vamos a llegar aquí, y, y salir por la puerta, ancha, diría mi mamá, vamos a salir por la, la puerta, angosta, primero salir por la puerta, esa puerta, donde, donde dejemos un legado, en beneficio, de ese, de ese sector, y al final, y cada uno es un beneficio, un sector, es un, al final, impacta, a, a la sociedad en general. Eh, profesor, creo que nos vamos, ¿verdad? Este, Reiner, viendo a la cámara, un mensaje para el pueblo de Costa Rica. No, agradecerles, agradecerles, eh, la confianza, agradecerles el apoyo, agradecerles los mensajes, que hasta el día de hoy, pues, han estado allí, tengo todavía miles de mensajes, sin responder, porque aquí el tiempo uno se le, se le hace cortito a veces, pero, eh, decirles también que, que aquí van a contar con un ministro, que va a trabajar de la mano con ustedes, eh, que los va a escuchar, y que, necesita también de la ayuda de cada uno de ustedes, para, para lograr los objetivos que este, este país, o este gobierno, más bien, se ha trazado. Y agradecerles una vez más, al profesor, a Richard, por, por la oportunidad, por el espacio, y, como siempre, estoy a la orden. Muchísimas gracias, Reynel. Por la vida. Verdadero gusto, poder estar acá contigo. Gracias, profesor, mucho. Este, antes de cortar, traemos un presente, Reynel, muy importante, que queremos, este, obsequiarte, este, esto viene de parte del profesor Guillermo Carvajal, y tomamos asiento para, este, hacer entrega, nada más, profesor, que vamos a, a dárselo a, profesor, que le parece, si se la entrega, si se la entrega, si se la da, claro, mucho gusto. Unas, unas obras de arte. Primero, este libro, porque es fundamental, en la historia de la música de Costa Rica, aquí que estamos delante de un músico, ¿verdad? Las raíces africanas presentes en las obras musicales, de Luis Enrique Mejía Godoy, Walter Ferguson, el gran, este, limonense, ¿verdad? Recién, hace poco. Hace muy poco, un poco, 103 años tenía Don Walter, el calypsonian más grande que ha producido Costa Rica, y, este, Rubén Blades, porque ve que es raíces africanas presentes, ¿verdad? Este, Luis Mejía Godoy, Ferguson, y, este, Blades. Muchísimas gracias, profesor. Es de historia, y este libro, este también que es de historia, de cómo empezó, él, a modernizarse el transporte en Costa Rica, con el tranvía, este es un libro que escribí, yo hace muchos años. Muchísimas gracias, profesor. Te lo regalo. Que Dios lo bendiga mucho, y estoy a la hora. Estoy muy bien. Por ahí. Gracias. Un placer, de verdad. Gracias. A todos ustedes en casa, Dios me los bendiga. Nos vemos. A ver. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.